Bueno, vamos a continuar ya con lo que es el programa, pero vamos a entrar ya en lo que sería la dinámica del día a día de un programa de contabilidad, lo que son las operaciones contables, cómo vamos a dar entrada a productos, etc. Ya vamos a meternos en faena, hasta ahora hemos visto un poco cómo va este programa, cómo se configura, que es muy sencillo, la filosofía que tiene, ya sabéis, para contabilizar vamos a ir siempre a estos cuatro iconos, dependiendo del tipo de operación, de documento contable, serán unas facturas recibidas, emitidas, un asiento de cobro o pago, ya sea de bancos o de caja, a fin y al cabo de tesorería, y todo lo que no sea eso lo haremos mediante un asiento extra. Ya veréis que es muy sencillo y muy rápido, pero vamos a hacerlo bien, es decir, vamos a trabajar con los productos, dando entrada a artículos, albaranes, vamos a crear los albaranes recibidos y emitidos, es decir, vamos a intentar hacer una gestión contable con este programa como se debería de hacer correctamente, ¿vale? A ver, los albaranes recibidos y emitidos ya veréis que se puede obviar, pero yo quiero que hacerlo bien, correcto, como se tienen que hacer las cosas, ¿vale? Mira, para ello, por ejemplo, voy a ir tirando de este ejercicio que hicimos, el ejercicio de simulación contable que tengo a su vez en una lista de reproducción, que lo estoy resolviendo, ¿vale? Lo voy a ir un poco contabilizando con este programa también, a su vez, para que sobre todo veáis cómo esas operaciones comerciales más usuales se van contabilizando lo que es en este programa, ¿vale? Recordad que también en ese lista de reproducción, a su vez, tengo aquí lo que es la contabilidad en Excel y me va a resultar mucho más sencillo, bueno, tenerla aquí para luego traspasarla al programa, ¿no? Además, tengo los documentos contables, las facturas, que es lo importante, ¿no? En fin, vamos a ir comentando. Lo primero que tenemos que hacer después de haber parametrizado el programa sería crear un banco con el cual vamos a trabajar, un banco y una caja. Para eso, lo iríamos al menú de tesorería, donde está todo lo relacionado con la caja y el banco, y lo vamos a crear. ¿Por qué no vamos al menú? Porque de estos iconos de tesorería, que sería banco, previsión, bueno, bancos, también lo podemos hacer. O sea, a ver, igualmente que nos vamos aquí, aquí tenemos los iconos de la parte de tesorería, no están todos, están los más usuales, y lo podríamos hacer. Por ejemplo, si nos vamos a bancos, podemos crear un nuevo banco o una caja. O aquí, si nos vamos a tesorería, edición de bancos y caja, nos iríamos a la misma pestaña, ¿vale? Y una cosa importante que quiero, me acordé después de haber hecho uno de los vídeos, me voy a salir de aquí, me voy a ir a lo que es, o me voy a ir al menú de empresas, ¿no? Fijaos, vosotros seguramente os aparecerán cuatro o cinco empresas, ¿no? Me refiero a la pantalla, podéis visualizar a lo mejor cuatro o cinco registros. Mirad, para poder visualizar todos, habría que irse a configuración, todas las pantallas aparecen igual, y poner, cambiar el número de registros a visualizar. Yo tengo 20 registros, si pongo 21, ya veréis que me aparece el pruebas que era el número 21, ¿vale? Lo digo porque, ey, ya me he salido, no me preocupa, me voy a empresas y selecciono mi empresa 21. Por ejemplo, en todas las pantallas que aparecen, por ejemplo, en recibidas, veis que aparece igualmente configuración, y tú puedes cambiar el número de registro a visualizar. Por defecto aparece un 15, yo puedo poner 20, por ejemplo, y se pondrá un poquito más grande, ¿no? Vale, vale. Volvemos al tema del banco, vamos a crear un banco, podemos ir a bancos, ¿vale? O a tesorería, edición de bancos, es lo mismo, ¿vale? Vamos a crear un banco, vamos a trabajar con el banco, por ejemplo, creo que, según el ejercicio, creo que era la caja rural de Granada, ¿vale? La sucursal vamos a poner Granada. Número de cuenta, bueno, me lo voy a inventar, ¿eh? Pues, no sé si venía, por ejemplo, aquí el número de cuenta, o yo lo suministraba, mira, sí, sí que venía, perfecto. Pero, a ser un PDF, ahí no lo puedo esperar un momento, voy a fastidiarlo, edición, deshacer, ay, ¿por qué ha aparecido esto aquí? Vamos a cerrarlo, que no quiero un poco fastidiar tampoco el enunciado, ¿vale? Bueno, vamos a, voy a poner por aquí, lo dejo aquí fijo y voy a copiarlo, ¿vale? Por ejemplo, para que más o menos se igualice. Número de cuenta, bueno, vaya, vaya por Dios, venga. Pues ponemos ese 153023, ese 153023, 3023 si es de la caja rural, pues 0041, me lo voy a inventar, ¿vale? Eh, 0041, bueno, vamos a ponerlo ahí, 041, 28022, 28022, 0066001, vale, a ver, aquí este programa no tiene control de número de cuenta, sí, de CIF, pero no de número de cuenta, con lo cual lo que metamos aquí, o si lo dejamos en blanco no pasa nada. El código BIC, el código internacional de una cuenta, pasamos. Eh, la cuenta, ¿qué cuenta vamos a asignar a bancos? Pues, en principio, la 572, cuenta genérica. Yo podría crear una subcuenta que se llamara caja rural, voy a crearla. Eh, aquí aparece el plan general contable normal, la 572, 007 dígitos, que en parámetros puse que las cuentas iban a tener 7 dígitos. Bueno, yo quiero crear una subcuenta, le doy a nueva, y la creo. ¿Cómo se crea una subcuenta? Imagínate, la 572, ojo, ¿qué hacíamos en Excel? ¿Os acordáis en el Excel cuando hacíamos subcuentas que poníamos .1, .1, .2? Bueno, en todos los programas de contabilidad, si tú pones 572 y le das .1, cuando le damos a intro, fijaos lo que hace, automáticamente te coloca todos los números. Por eso poníamos .1, .2 en Excel, ¿no? Y le ponemos el nombre, caja rural de Granada. Imaginaos que tuviéramos varias cuentas, pues creamos varias subcuentas de bancos con el nombre de la entidad financiera. ¿Vale? Fíjate, ya se ha creado aquí la subcuenta de bancos y la primera caja rural, pues la selección. Esa va a ser nuestra cuenta de bancos. Saldo inicial, partimos de 0, vale, lo dejamos así, creamos. Bien, vamos a crear también la caja. Oye, también hay que crear una caja. Aquí voy a poner caja de empresa, ¿no? La caja de empresa, es decir, la cuenta 570. ¿Vale? La sucursal nada, nada, él tiene que poner nada, y sería, ¿qué cuenta? La 570, la caja, ¿vale? Caja euros, ahí podemos utilizar la genérica, porque a no ser que tuviéramos varias cajas. Y cuando digo varias cajas, no me refiero a caja A y caja B, ¿vale? Eso no, no me hagáis eso, ¿vale? Bien, pues, perfecto, ya tenemos creada el banco y la caja, perfecto. Ya podemos operar con bancos. Ese es el primer trabajo que tenéis que hacer después de parametrizar la empresa, crear el banco. Bien, a partir de ahora, empiezan las operaciones. Mirad, hemos dicho que estos cuatro iconos son los iconos que utiliza el programa para dar entrada a la información contable y a los asientos contables. Luego aparecen proveedores y clientes, en los cuales ya veremos que tenemos siempre que dar de alta al proveedor y al cliente, y además con todos los datos posibles para que el programa sea cada vez más eficiente en su trabajo, ¿vale? Entonces, parámetros que lo hemos visto ya, empresa, escoger empresa, irte al menú principal o terminar, terminar el programa y cerrarlo, ¿vale? Bueno, vámonos, por ejemplo, ya estamos en disposición de empezar a contabilizar. Bueno, vamos a contabilizar, ¿os acordáis del primer asiento, la primera operación que decía las participaciones son suscritas y desembolsadas en su totalidad? Bueno, aquí tenemos el asiento, ¿vale? Vamos a ponerlo aquí, ¿vale? Y este primer asiento, fijaos, eran tres asientos. Un asiento que era el 190, el 194, ese era el asiento de constitución, el cual, este en concreto, correspondía a la suscripción de participaciones, al desembolso y a la inscripción en el registro mercantil. Vamos a meter estos tres asientos en el programa. Bueno, digo, os pregunto yo, ¿este asiento primero, el 190, el 194, corresponde a una factura emitida o recibida? No. Por lo tanto, no utilizo estos dos iconos. ¿Corresponden a un cobro o un pago, a una entrada de dinero, salida de dinero? No. Este primer asiento, no. Ya veremos que el siguiente sí, pero este no. Por lo tanto, no utilizamos cobros pagos. ¿Qué es? Otra cosa diferente. Por lo tanto, utilizamos asiento extra. Vamos a grabar un asiento extra. Oye, ¿qué asiento? Vamos a darle a nuevo. La fecha pone 2020 porque yo puse, ¿vale? En rango de fecha 2020. Me da igual la fecha, ¿vale? Lo que es el año. Ahora mismo no estamos en eso. Vale, aquí como plantillas, tengo ya creada mi plantilla de nómina, viene ya creada en el programa. Y el pago a la sociedad social, ¿no? Vale, pero yo quiero crear uno nuevo. Perdón, no una plantilla nueva, sino un asiento. Si le damos a nuevo, aquí abajo, crearíamos una plantilla. Pero no me interesa una plantilla porque este asiento es un asiento único que se hace una sola vez. En este caso, le doy a aceptar. Ay, perdón, perdón. Un segundito. Le damos a aceptar. ¿Vale? Bien. Si le doy a aceptar, ¿sabe por qué ha pasado eso? Mirad, porque lo que he hecho ha sido, en darle a nuevo, seleccionar nómina y darle a aceptar. Entonces me pide los datos de la nómina. No, no. Yo quiero, sin darle a nada, darle a aceptar. Bien. Y ahora me dice, venga, pantalla del asiento. Este sería como esta plantilla, ¿vale? Como esta plantilla. Vamos a meterle datos. Sería, descripción del asiento. Este asiento corresponde a una suscripción de participaciones. Pues yo pongo suscripción de participaciones. ¿Vale? Oye, vamos a ir añadiendo cuentas. Al más, ¿qué cuenta añadimos? La 190, que es la primera. Ya te dice cuál es. ¿Qué importe? Lo tenemos aquí. Fijaos, 190, 30.000. Pues le ponemos 30.000. Oye, por defecto, va al debe. Si yo quiero que fuera a la ver, pincharía aquí y la mando a la ver. Pero en este caso, quito esto y va al debe, directamente. ¿Vale? Va al debe porque, fijaos, está en el debe. ¿Vale? Bien. Oye, ¿esta cuenta tiene algún vencimiento? No voy a marcar vencimientos ahora mismo. ¿Vale? Lo vamos a dejar. Les doy a aceptar. Bien. Falta la otra cuenta. Fijaos, esta cuenta al debe. Falta la de la ver. Bien. Vamos a sumarla. ¿Cuál sería? La 194. Por defecto, te aparece la cantidad para saldar la cuenta y te la manda a la ver. Tú imagínate que fueran varias cuentas y que esta también fuera al debe. Quitas esto y va al debe. ¿Vale? Por defecto, él dice, no, como un asiento va a tener dos cuentas, pues una la has puesto en el debe. Pues esta automáticamente va a la ver. Bueno, ya tú eso vas cambiándolo según sea el asiento. Y me dice que está cuadrado. Perfecto. Debe haber. Vámonos a la pestaña de contabilidad. Fíjate, mi contabilidad, como va a aparecer en el libro diario. 190 a 194. Debe haber. ¿Vale? Más datos. Se refiere, bueno, aquí podemos añadir documentos, escanearlos y vincularlos. En fin. Y actividades, yo puedo aquí seleccionar, asignarlo a una actividad o a otra. Si una empresa tuviera varias actividades desarrolladas a la vez y tú quieres separar contablemente las actividades, tú puedes decir que esto se le asigna a una actividad o a otra actividad. Está genérica. No, no, no. Vamos a tener una actividad que es la compra-venta de pagas, ¿no? Vale, perfecto. Pues aceptamos. Error en la fecha. Ah, vale, perdón. ¿Sabéis qué pasa? Que acordáis que yo puse el rango de fechas del 2017, no 2020. Este es, vale, no pasa nada. Pues el rango de fechas. Por eso a veces es mejor ni ponerlo, ¿no? Pongo 2017 y ahí no hay problema. Movimiento grabado. Oye, seguimos introduciendo. Esto es una cosa que también pusimos en los parámetros. Que me preguntase si queremos seguir introduciendo. Yo le digo que no. ¿Vale? Ya tenemos el primer movimiento extra. Vamos a irnos de aquí y vámonos al libro diario. A ver cómo va recogiendo en el libro diario. Oye, mi libro diario ya tengo, mi asiento, que sería exactamente igual que este. Vamos a hacer el segundo. El segundo, fijaos, el segundo es un desembolso. Pero mirad, mirad aquí. Hay una cuenta de bancos. Por lo tanto, vamos a hacer al libro diario. Si yo quiero introducir un asiento en el cual hay un movimiento bancario, me tengo que ir a cobros pagos, lo que dije. ¿Vale? Lo dije en el vídeo anterior. ¿Cómo los pagos? Oye, ¿qué cuenta vamos a escoger? Pues caja rural y nada. Porque es un movimiento de mi cuenta bancaria. Perfecto. Aún no tengo movimiento de la cuenta bancaria. Vamos a crear uno nuevo. Siempre la dinámica es la misma. Vamos a crear uno nuevo. Y ahora me dice, oye, ¿qué fecha? Pues del 01, del 01, del 17. ¿Qué importe? Bien, vamos a poner de importe 30.000. Perfecto. Oye, y buscar vencimiento. ¿Esto corresponde al vencimiento de una factura? No, por lo tanto, no busco aquí ningún vencimiento. Otros. Es decir, esto corresponde a otra cosa, sin vencimientos. Vale. Pues cuando lo más normal es utilizar directo una subcuenta. Es decir, voy a hacer un asiento de banco contra una subcuenta. Vale. Pues directo a una subcuenta. A una contrapartida. Vale. Perfecto. Importe 30.000. Oye, ¿el banco se cobra o paga? Es un cobro porque el banco va a aumentar, con lo cual va a ir al debe. Acepto. Oye, ¿y cuál es la subcuenta, la contrapartida a la cual vamos a incluir en este asiento? Fijaos. Bancos está en el debe y la contrapartida, la 190. Pues ponemos, buscamos la 190 y aquí la tenemos. Pues, perfecto. Pinchamos. Vámonos a contabilidad a ver qué nos ha hecho. Contabilidad. Fijaos, caja rural debe a 190. A ver, perfecto. Ya me ha hecho el asiento. Aceptamos. ¿Veis? A golpe de clic lo voy haciendo. Me aparece otra vez de nuevo por si quiero seguir metiendo bancos. No, no. Le voy a cancelar. No quiero ya. Cancelo de aquí y me voy al libro diario. Cancelo. A ver, esto es un poco coñazo el ir cancelando, ¿no? Me voy al libro diario y ya me aparecen las dos asientos, ¿vale? Que corresponden a estos dos asientos. ¿Veis? Este y este. Vamos a hacer el último rápidamente. Me quedan pocos segundos. Sería un asiento extra, ¿vale? Que sería un nuevo. Le doy a aceptar. Y sería inscripción. Inscripción. Que sería la 190. Perdón. La 100. Uy, uy, uy. Rápido, rápido. Rápido, 194 a 100. Perdona, perdona. Pues sería, fijaos. Vamos a hacerlo. Vamos a emitirlo. Y que esto me va a fastidiar. El tiempo. 194. Vaya, por Dios. Las prisas no son buenas. 194. 30.000 a la 100, al capital social. ¿Veis? A 100. A 100, a 100. ¿Veis? Ay, qué rápido. No quiero. Venga, 5 segundos. Los 3 asientos hechos, ¿vale? Vamos a continuar el siguiente vídeo.